¿Qué pasa con el profe Curicó? Yo creo que el profe nos está inculcando eso de ir poco a poco, paso a paso y creyendo en lo que él nos dice. Creo que este es el camino. Lo bueno del profe encuentro yo es que no le ve la edad a los jugadores ni los partidos que han jugado. Creo que nos beneficia alto a los juveniles ya que nos dan la oportunidad y creo que la estamos aprovechando hasta el momento. Sí, muy importante creemos porque se vio un partido bien con el balón tácticamente el día sábado y creo que los físicos estuvimos en deuda. Creo que si hubiésemos durado los 90 corriendo todos y no nos hubiesen empatado el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!